Hola amigos, bienvenidos de regreso a Medina, Australia. ¿Sabías que estudiar inglés puede ser una de las mejores experiencias de tu vida? Pero solamente si la realizas en una excelente institución de inglés. Hoy los invitamos a visitar Universal English. Vamos a ir alrededor de esas clases y te vamos a ayudar a tomar la mejor decisión. Universal English está ubicado en el centro de Melbourne. Su propósito es brindar a los estudiantes cursos de alta calidad en el aprendizaje del idioma inglés, como lo es inglés general, inglés con propósitos académicos y preparación para el examen de la IELTS. Actualmente cuentan con un nuevo y exclusivo curso llamado Active Conversation in English o conocido como ACE, diseñado por la institución con el objetivo de aumentar la confianza y fluidez de los estudiantes en el momento de tener una conversación en inglés. El curso ACE cubre temas como diseño y venta de productos, cómo negociar y convencer personas en inglés y cómo desenvolverse en un ambiente laboral. Universal English busca además que los estudiantes puedan interactuar con personas de otras culturas. En este momento cuenta con aproximadamente 1,400 estudiantes internacionales provenientes de los cinco continentes. Si quieres conocer más información acerca de esta institución, Universal English, déjanos un mensaje en el link de este video o visiten su website www.uit.edu.au. Nos vemos en la próxima.